Tras la detención a efectivos de la Policía Nacional envueltos en Coimas, el general de la Tercera Macrorregión Policial de Libertad, Augusto Ríos, señaló que los suboficiales de 26 y 27 años están detenidos y a disposición de la justicia. Agregó que se ha abierto una investigación tanto en el campo administrativo como en el campo penal. Intervenidos por el delito contra la Administración Pública, mayoría de cohechos, pasivos y propios, han sido detenidos y están puestos en disposición de la justicia. Se ha abierto una línea de investigación tanto en el campo administrativo como en el campo penal. Como le digo, cuando un efectivo policial es detenido en Francia, se le aplica una medida preventiva, que es la separación temporal del servicio. Entonces, se le separa el servicio, la persona en este caso, dependiendo de lo que pide el Ministerio Público y motive el Poder Judicial, puede privarse de la libertad. Sin duda que las billeteras virtuales es el apogeo del momento y un escenario que también es aprovechado para las malas prácticas. Estos efectivos, que brindaban servicio en la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial en Trujillo, fueron detenidos al ser acusados de cobrar una coima a un profesor por medio de una cuenta IAPE. Según la denuncia, esto ocurrió la tarde del pasado jueves, cuando el conductor del vehículo fue intervenido por los policías en la avenida Tupatamaru, frente al cementerio Miraflores. Los efectivos, tras comprobar que el conductor no tenía la documentación en regla, le pidieron una coima vía aplicativo. La prisión policial nuestra, en acciones de contrainteligencia, a raíz de la denuncia de la cual tomamos conocimiento por actos de conducta disfuncional, se intervino en fragancia al personal policial, con participación de la Fiscalía de Anticorrupción y Fiscal de Turno. Como le digo, en el campo administrativo se le abre un proceso administrativo sumario, se le aplica una medida preventiva, y en el campo penal se le abre un proceso penal, y de acuerdo a lo que motive el Ministerio Público, el Poder Judicial determina si procede o no a una detención. Tras la denuncia del agraviado, los policías armaron un operativo con la fiscal en la avenida Amazonas, donde intervinieron la motocicleta policial y detuvieron a los dos agentes.